¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal que estáis? Soy MisterCelo10 Y estamos por aquí de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial Ya que ha empezado la nueva temporada de Fortnite Voy a empezar a subir otra vez vídeos como antes, ¿vale? Vídeo diario, vídeo cada dos días como mucho, ¿vale? Voy a empezar a subir muchas más cosas a YouTube Básicamente, como ya sabéis, he estado en Nueva York Jugando la World Cup, he estado de vacaciones también Bueno, he dejado un poco de lado los vídeos Sí que estoy bastante en directo por Twitch Como ya sabéis, todas las noches O casi todas las noches Pero he dejado un poco de lado vídeos, ¿vale? A partir de ahora, ¿vale? Voy a intentar, ya digo, subir vídeos cada día Y si no, al cabo de dos días, ¿vale? O sea, al día siguiente Bueno gente, ya sabéis que para apoyarme, ¿vale? Tienes que utilizar el código KERORO Que como estáis viendo ahí en pantalla Porque justamente aquí hay una nueva alerta increíble La cual veréis en los directos y los vídeos a partir de ahora Que sale, mira, que la puedo poner cuando quiera Mira gente, pam, código KERORO Es la hostia, o sea, es la hostia Si tuviese un Stream Deck, podría hacerlo con un botón así Pero no lo tengo todavía Pero lo tendré Hacerme caso Esta alerta me la ha hecho Neo Muchísimas gracias por esa pedazo de alerta Tendréis su Twitter por la descripción Por si queréis pedirle alguna cosilla Tipo, pues lo mismo que esto, ¿no? Del código que está muy guapo Está bastante chulo No sé por qué está hablándole al micro, tío En plan Hola micro, ¿cómo estás? Bueno, voy a dejar de hacer el tonto, ¿vale? Me acabo de dar un golpe contra el volante ¿Qué pasa en la introducción de hoy? ¿Qué pasa? Bueno, básicamente el vídeo de hoy, ¿vale? Gente, es la primera victoria en la temporada 10 En la cual, pues te dan el paracaídas este de la primera victoria Y me lo consigo en la primera partida que juego de arena Con una partidaza con bastantes kills Gente bastante buena La que mato Así que, bueno, está bastante guay la partida Así que nada, gente Ya sabéis, apoyar el vídeo con un like Dejar por los comentarios Que os parece la temporada Que es lo que más os gusta Y lo que menos Y tendremos un debate en los comentarios Ahora sí que sí, gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Por cierto, gente Estoy haciendo dos sorteos, ¿vale? Uno por Instagram Que tendréis el link en la descripción De 5 pases de batalla O 5 packs de 1000 pavos Y luego también estoy haciendo otro sorteo Para la gente que utilice mi código en la tienda ¿Vale? Código que también tenéis Bueno, podéis enviarme una foto por Instagram o Twitter Y iré diciendo ganadores por las redes sociales ¿Vale? Como el antes de la 11 Que la 11 es la buena No, 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 no Pero por qué puedo buscar en los objetos, tío, o sea... El pavo tiene escudo grande, tú. Vale. 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 Sí, bueno. Tienes claro que te escapa, ¿sabes? Vale. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale. Pues nada. Joder, loco. Estoy tenso, tío. Ah, que hay un pavo con un robot. Qué guapo, tú, me parece, eh. No sé cómo funciona, pero vamos, qué guay me parece, tú. ¿El robot está chetado o qué, tío? No sé qué hacer. Tengo miedo, tío. Ah, que hay uno. Hola. Tengo miedo. P Favorite, ¿sabes eso? Tengo miedo, le$% la eso No sé cuánto le he quitado Con el escopetazo Pero le da como cuatro patas de fusil O cinco, ¿sabes? En plan, no sé Creo que el escopetazo le ha quitado menos dos de vida, tío No sé cuánto le he quitado Estoy viendo Está el robot ahí, ¿eh? El robot, ¿tío? ¿Esto era chetado o qué, tío? No sé qué hacer ¿Qué hago luego o qué? Me la juego Estoy muy loco No sé qué hacer, tío Es que a lo mejor lo cojo y me matan al momento ¿Sabes por qué es súper fácil matarme? Es que no tengo ni idea ¿Qué hago, tío? No sé Acelerar Vale, cargar pulso Ah, no, cargar salto Claxon, pisotón, autodestrucción ¿Cómo que autodestrucción? ¿Wodafone? No No entiendo nada A salir Cargar salto No entiendo nada Tú, tío Tengo miedo No sé qué No sé cómo va esto, tío ¿Qué tengo que hacer? Es que creo que me puede matar, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Bro No puedo disparar ¿Qué hablas? Es una broma, ¿no? Esto en plan ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Me está dando asco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Gracias por ver el video. 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 No sé, estoy acostumbrado así, tío. Tengo video, gente.